La Laguna de Huaypo y la Comunidad de Chacán, en la provincia cusqueña de Anta, fueron espacios para el Feste Aventura 2024 que promueve el turismo y los deportes de aventura. Más de 300 personas participaron de actividades como el canotaje, parapente y paddle, bajo la atención y seguridad que brindaron instructores y la Policía Nacional. Desde la Jercetour se informó que el evento busca diversificar los productos turísticos para visitantes nacionales y extranjeros que diariamente arriban a Cusco. Con motivo de recordarse hoy el Día Nacional de la Marinera, niños, adolescentes y jóvenes participaron de un pasacalle por diferentes arterias del Centro Histórico de Arequipa. Ellos pertenecen a diferentes escuelas de marinera de la ciudad de Arequipa y rindieron así su homenaje a este día tan especial. La Vicegobernadora Regional de la Libertad, Joana Cabrera, realizó una inspección en los hospitales Belén Regional La Noria y el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas. Esto con el objetivo de verificar que los equipamientos, los cuales se han implementado en las últimas semanas en todos estos nosocomios, estén funcionando de forma adecuada y la atención esté llegando a los pacientes más vulnerables como corresponde. Asimismo, indicó que la inversión que hará esta actual gestión del gobierno regional se ha elevado a 180 millones de soles. En varios distritos de la provincia de Mainas se reportaron lluvias de moderada a fuerte intensidad, acompañadas de vientos que alcanzaron los 45 kilómetros por hora. Algunas zonas quedaron afectadas tras el desprendimiento de techos de calaminas. Este incidente climático se registró el último fin de semana. Según el Cenami, informó que en los próximos días, la provincia de Mariscal Ramón Castilla y Requena también soportarán fuertes precipitaciones fluviales.